bueno en este vídeo voy a explicar sobre una pregunta que me acaban de hacer hace como 6 horas de octavio 3012 no boa que dice que disculpa disculpa a mí no me sale en opciones de importación autocad como puedo agregarlo a o activarlo hola octavio voy a subirte el vídeo es lo que le conté el vídeo es este que está aquí como ven aquí aparece el comentario entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir blender 283.7 a la fecha y vamos a configurarlo pues a ver qué es lo que está pasando entonces lo vamos a generar aquí es lo que él dice que no le aparece la opción de autocad de importación autocad de blender viene con la opción d de autocad viene con addons o sea lo primero lo siguiente que hay que hacer lo siguiente que hay que hacer es irse a addons a la pestaña de addons y escribir aquí autocad y él aparece aquí las dos opciones de exportar e importar entonces le damos clic ganchito a las dos para poder tener las opciones activado aquí en esta opción también debes tener add activado aquí le hacen guardar preferencias luego cuando vayas a importar entonces te va a aparecer la opción de autocad buscas tu archivo autocad y lo importas aquí y eso es todo espero que te haya servido el vídeo